¡Uff! Buena, para jugar un poquito acá, debo por equipos, no se han encontrado partidas. Bueno, espera a ver, pero es que miro Whatsapp, Mechanics, ¿no juega? No, que no juega, no. Yo sí que no encuentro, vamos a Fosho, a ver, buscamos la mejor experiencia, una partida potencial. A ver, a ver si esto encuentra. Vaya mierda de juego, por dios, y es impresionante como en Call of Dream Warfare 2 busca partida tan, tan malditamente rápida. Yo todavía que me sigo sorprendiendo como las basuras de juego. ¿Sí creen que existen? En serio, no, no tiene sentido, o sea, este fabuloso, maravilloso juego. ¿Y qué, y qué? ¿Cuántos hay? ¿Están todos? ¡Uff! Algo me laggeó, y para que algo me laggeé, tiene que ser muy hard, hard. ¡Uff! Me pasé las piernas. Tu compi, mueve, te mueres, porfis. No puede ser verdad. O sea, es tan maderica, en serio. O sea, no mata al de delante, y a mí sí. No, es imposible que lo mate desde acá. O sea, cuando digo que es imposible... Uff, estoy chido de maderica, me mató. No, pero, Old Man, ¿y este maldito que hace con un maldito lanzagranadas? ¿Tú es eso normal? Es que no se ve normal. ¿Y acá qué es? ¿Un parque? Ah, este se respondió como un mongo loco. Creo que llegaron la gente de mi casa, mi familia. Estoy comentando como una perra. Y un punto. ¡Eh! No hay nadie, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde es ese maldito edificio? No, no hay nadie. Uf. Uy, eh. Me mata. Uf, su agrana. Dole, su agrana. Ahí está arriba, está arriba. Está arriba. Está arriba, está arriba. Vamos, vamos, la tarde hora, la tarde hora, la tarde hora, la tarde hora. ¡Wiii! Es que estoy como... Se demora, sin joder, un año en subir esas malditas escaleras. Este mapa es de camperos, tiene casas en todos lados, un maldito de camperos, no había que maté a esos mañanas, y no hay ningún paso para ir hacia allá, no, solo este, solo este. Ahí tuvo una bala, o sea, tuvo el censo normal, te juro que ahí hay uno, uff, 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 tu granadita para que te disfrutes, acá debía haber uno, porque disparo como un animal, ah no, se murió, sí, se murió, se murió, don't be a noobtuber, y yo no sé de qué hablan. La vaina de la Vector es que se va, o sea, tiene mucha cancha y las balas se le van muy, pero como, rápido, voy a hacer acá la lechuza, tengo radar, carajo, sí, sí, tengo radar. No, pero por Dios, voy a matar a nadie, ¿estás viendo eso real? ¿Qué? 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 ¿Y a los tres? No, 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 no. ¿Esto qué? ¿Qué hacías? ¿Por Dios? ¿Tú qué hacías? Acá hay alguien. ¿Cómo hice eso? No, 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 no. O sea, esta arma es perfecta para rushar, se lo juro, esta arma es hermosa para hacer ¿Para hacer qué? Para hacer la mentira, para rusa. Un poco entrado, tal vez por eso estoy un poco callado Pero hay Es malo, es malo Lo mató Guacuyillo De repente así de nada Super guata Boom, boom, boom Es que para subir las escaleras se muere un año Vean, vean, vean Subí No haya nadie por acá No, 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 maldito sea Había uno de arriba y no sabía cuál de los dos me disparaba Pero el de arriba y no lo pude matar Y por qué soy muy mal Carajo, quiero Quiero matar a alguien porque me estoy aburriendo Eeeh Eeeh Uff Gua, inimigo, amistad Muérete desgraciado Hoy unas piernas caer Uff, Jesús A ver, si mato a ese Soy el puto amo A ver Uy, lol, que man tan malo, en serio O sea O sea O sea O sea No, pero porque son tan maldita mente camperos Se los juro que Yo no sé Por ¿Por qué son tan camperos? O sea ¿Nacen así o O qué? Ganamos Bueno chicos, like fuerte Y si les ha gustado Esperen Dejen los juegos que quieran cargar en la descripción No fue una partida tan rara Un poco tranquila, normal Pero para que entiendan que Call of the Return of Warfare no busca partida Y que ahora en adelante va a haber un, ya no va a haber video diario Sino va a haber un video cada dos días Es decir Es decir Un video Un día sí, un día no Un día sí, un día no ¿Por qué? Porque prácticamente no estoy viendo No estoy viendo que vaya acelerando mucho el canal Y prefiero hacer los videos un poco más elaborados Un poco de juegos variados Buscar los juegos, elaborarlos, editarlos, todo eso Y pues eso se demora prácticamente un día O yo por lo menos me demoro eso Entonces, bueno, ya saben Hasta la próxima amigos Adiós